El Centro de Extensión de la Facultad de Ingeniería cuenta con diferentes líneas en las cuales la sociedad y la comunidad puede entrar a participar y hacer parte de nuestra alma mater. Tenemos actividades relacionadas con eventos de educación no formal, cursos, semilleros, también tenemos talleres, todo lo relacionado con diplomas que puede ser una formación complementaria para la comunidad universitaria, para nuestros egresados y todos aquellos que necesiten fortalecer algunas habilidades en temas relacionados con ingeniería. ¿Qué es la Universidad de Ingeniería? Para que sean transferidas a la sociedad, contamos con más de 40 grupos de investigación, más del 50% está clasificado en categoría A de conciencias, quienes con sus estudiantes de maestría, doctorado y profesores de alta calidad pueden guiar todo ese material y todas esas ideas hacia la transferencia a la sociedad. Tenemos una unidad orientada a todo el sistema de calidad de organizaciones públicas y privadas. Se orientan trabajos en los cuales las organizaciones pueden acceder a servicios de acreditación y certificación en temas de acreditación frente a organismos nacionales e internacionales como el IDEAM, la ONAC y otras unidades que son indispensables para prestar servicios de alta calidad. Asimismo, certificamos en diferentes, o acompañamos en la certificación de diferentes normas tipo ISO y de otro índole a nivel nacional e internacional. El grupo también presta asesoría y consultoría, acompañamiento en formación de personal para las empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas, que necesiten de estos servicios. Otra unidad que maneja el centro de extensión tiene que ver con el tema de prácticas académicas. Cualquier necesidad, inquietud, requerimiento de un estudiante en formación que necesite cualquier tipo de organización, puede solicitarlo al centro de extensión de la Facultad de Ingeniería. Allí se maneja la temática de las prácticas académicas en cinco modalidades diferentes. Esas modalidades tienen que ver con trabajos de grado, trabajos de investigación, prácticas sociales, prácticas de emprendimiento y cualquier otra actividad que las organizaciones, tanto públicas como privadas, requieran en temas de formación y acompañamiento a estudiantes. Otra de las unidades que maneja el centro de extensión es el acompañamiento a trabajos de asesoría y consultoría, proyectos en los cuales tenemos y contamos con ingenieros de alto nivel, de calidad, de formación, para hacer cualquier tipo de trabajo en ingeniería. Contamos con ingeniería civil, ingeniería sanitaria, ambiental, eléctrica, electrónica, telecomunicaciones, ingeniería de materiales, ingeniería mecánica, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, bioingeniería. Son una amplia gama de programas en los cuales podemos acompañar cualquier tipo de requerimiento en el ámbito de la asesoría y consultoría. El centro está preparado para recibir cualquier tipo de trabajo, tenemos una amplia experiencia en trabajos de complejidad alta, en diseño, construcción, acompañamiento en interventoría, acompañamiento de asesoría en cualquier momento en que lo requiera cualquier institución de orden nacional o regional. Los egresados de la Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería, se han venido acercando a nuestra facultad, han retornado, han regresado a hacer un contacto directo con nuestra facultad. Es necesario que retomemos esos canales de comunicación, ese diálogo de saberes, esa experiencia que han venido recopilando todos nuestros egresados, que lo llevemos a la Facultad de Ingeniería, que se abra un diálogo de saberes con nuestros estudiantes, que cuenten sus experiencias, cómo se llega a tener éxito en la vida profesional, cuáles son los mecanismos y los cuidados que hay que tener en esa vida profesional. Es muy importante fortalecer esos lazos con nuestros egresados, quienes en diferentes situaciones, en diferentes escenarios, pueden hacer uso de nuestros practicantes, pueden tener necesidades, retos de innovación, emprendimiento, que la facultad puede asumir con alta responsabilidad y calidad y asimismo solicitar servicios de asesoría y consultoría. Siendo así, el centro tiene un portafolio amplio de servicios de todo tipo, desde el punto de vista académico, de servicios, de calidad, de todo el tema académico y todo el tema investigativo frente a los activos de conocimiento. La Facultad de Ingeniería en el Centro de Extensión tiene diferentes modalidades de trabajo. Hay modalidades por necesidades que nacen desde las organizaciones, empresas públicas, privadas, que tienen alguna necesidad de formación específica, alguna debilidad que quieren fortalecer. Entonces la Facultad de Ingeniería, con ese grupo de expertos, con los grupos de investigación, hace una propuesta académica para formar a ese grupo de personas. Sin embargo, también tiene una oferta continua, una oferta periódica, en la cual algunos cursos que han tenido excelentes resultados, que han sido apetecidos por el público en general, son abiertos y se demandan trimestre tras trimestre, o semestre tras semestre, en aquellas unidades académicas, grupos de investigación, que por su buena trayectoria, por su éxito en la formación, pues se ofrecen a diferentes tipos y público objetivo. Es el caso de los semilleros, por ejemplo, en robótica, semilleros de ingeniería, que está dirigido a la población, todavía que está en colegios, escuelas, en bachillerato, y algunas personas que todavía no han accedido a la universidad, y que de alguna forma quieren tener contacto con el alma mater, que tienen una afinidad con algunos elementos para su futuro profesional, y por ejemplo, semilleros como robótica, los niños jóvenes pueden acercarse a realizar este tipo de actividades para formarse y tener unas bases previas a su vida profesional. Asimismo, tenemos actividades para nuestros egresados de formación, de habilidades, proyectos y programas, y cursos, diplomas, que complementan su formación. Esas necesidades es de acuerdo hacia donde apunta la actividad, la dinámica social, hacia donde nosotros como ingenieros tenemos que participar, no solamente con actividades técnicas, sino en la generación de políticas públicas, en temas de ética profesional, en temas de complementación y formación de nuestros ingenieros, para que su vida profesional tenga éxito en diferentes niveles. Todo eso enmarcado en los 12 programas presenciales de ingeniería, los virtuales y los regionales, porque es uno de los llamados que hacemos también a toda la comunidad antioqueña. La Facultad de Ingeniería cuenta con presencia en todas las subregiones del Departamento de Antioquia. Se pueden acercar, solicitar servicios, no solamente de educación continua, sino también de servicios, antes de ingresar a un programa académico formal de la universidad. Quiero hacer una invitación muy especial. El decano de la Facultad y todo su grupo administrativo tiene una apuesta muy importante e interesante para la comunidad, tanto técnica, la comunidad en general, la comunidad académica, el sector gubernamental y también todo el tema académico. El próximo año, 2018, será un año muy especial para la Facultad. Estará celebrando 75 años de fundación, de formación, de profesionales y de aporte a la sociedad y queremos celebrarlo por lo alto. En ese sentido, la Facultad de Ingeniería invita a un evento que se denomina Expo Ingeniería 2018, Desarrollo y Sostenibilidad, para que nos acompañen en Plaza Mayor en octubre 16 al 19 del año 2018, donde habrá una muestra de ingeniería del sector público, privado y académico, mostrando todos los avances, desarrollos e innovaciones que el país tiene hoy para la sociedad. Asimismo, habrá una muestra comercial de productos de la industria que vienen desarrollando y apoyando todo el desarrollo y el ejercicio de actividades en diferentes sectores de productividad en Colombia y a nivel local. Otro de los elementos que vamos a tener en Expo Ingeniería es invitarlos a un congreso académico. En los mismos días de la feria, donde habrá esa muestra comercial, se hará una actividad académica con invitados nacionales e internacionales. Se cuenta con diferentes temáticas en cada uno de los días de la feria, donde la entrada, pues lógicamente tendrá que ser concertada, con boletería, porque es una muestra ya cerrada en el Teatro Metropolitano de la Ciudad de Medellín, donde invitados expertos, donde personalidades de temas muy específicos en ingeniería, en energía, en ambiente, en telecomunicaciones, en infraestructura, en todo lo relacionado con materiales, con química, estarán allí presentando los últimos elementos que tienen que tenerse en cuenta, avances en ingeniería, y por eso queremos que nos acompañen en dicho evento. La idea es tener visitantes de todo tipo. La muestra académica o el seminario académico, pues tendrá alrededor de unos 6 mil participantes de todos los sectores, y la feria, la Expo Ingeniería, que no tendrá ningún costo para el público en general, es totalmente gratuita, el acceso es con boletería, pero no hay ningún costo, pues podrán ver todos los elementos de ingeniería que se trabajan en el país y a nivel nacional e internacional. Asimismo, contaremos con la presencia de universidades, tanto de Europa como de Estados Unidos y otras partes del mundo, ofreciendo oportunidades de estudio, de posgrados, en cada uno de esos países, en cada una de esas regiones. Entonces, invitamos a la comunidad en general, a los estudiantes que piensan y que creen que la ingeniería es su vida profesional, a que nos acompañen, que visiten la feria, a las empresas, al Estado, que hagamos un diálogo de saberes, unas ruedas de negocio, para que concertemos y pongamos los objetivos que tenemos que trazarnos de aquí en adelante en temas de ingeniería. Por eso, el decano y todo su grupo administrativo invita muy cordialmente a que asistan a este evento, que será para la universidad y especialmente para la Facultad de Ingeniería, uno de sus eventos más grandes y significativos que se han desarrollado en Colombia y en la región. ¡Gracias!